La semana pasada falleció en Managua a los 92 años de edad Marta Ventura de Seltzer, de nacionalidad argentina, viuda y colaboradora del escritor argentino Gregorio Seltzer, quien a su vez falleció en 1991. Y después de la muerte de Seltzer, Marta se convirtió en la principal recopiladora de una obra monumental que ahora está reunida en el archivo Gregorio y Marta Seltzer en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Un archivo que tiene más de dos millones de textos e imágenes reunidas en el Centro Académico Memoria de Nuestra América. El periodista y escritor Gregorio Seltzer fue el autor de unos 40 libros sobre América Latina y sus relaciones con Estados Unidos y particularmente la política intervencionista de Estados Unidos en el siglo XX en nuestro continente. Entre esos libros están por supuesto los clásicos Sandino, General de Hombres Libres y El Pequeño Ejército Loco, escritos a finales de los años 50 del siglo pasado y que permitieron sacar a Sandino del ostracismo y la clandestinidad a partir de una extraordinaria reconstrucción histórica con la poca bibliografía disponible que existía en ese momento, pues además Seltzer nunca tuvo la oportunidad de visitar Nicaragua hasta después del triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. Además escribió decenas de libros sobre Guatemala, Panamá, Bolivia, República Dominicana, Chile, Argentina y centenares o mejor dicho miles de artículos periodísticos que publicó en diversos medios, entre ellos el semanario Marcha de Uruguay, la prensa de Buenos Aires, Argentina, El Día y la Jornada de México. Pero detrás de la obra de Seltzer, además de su rigor intelectual y su talento como escritor e investigador y su ideología socialista, estuvo siempre el apoyo de Marta Ventura, quien actuó como su asistente de investigación y organizadora de este archivo y centro de documentación monumental basado en recortes de periódicos y documentos que nació en una época en que no se conocía internet, los actuales documentos electrónicos y los buscadores de Google. En ese mundo de papeles nació este archivo monumental que se encuentra físicamente en la Ciudad de México. Y para conocer más a fondo sobre la obra de Gregorio Seltzer y Marta Ventura y su legado, nos acompañan Gabriela Seltzer e Irene, sus hijas, ambas periodistas. Buenas noches Irene, Gabriela, gracias por estar con nosotros. Primero que todo, mi solidaridad con ustedes y su familia por el fallecimiento de Marta. Buenas noches. Buenas noches. Háblenos un poco de Marta. Conocemos mucho la vida pública de Gregorio, pero menos la actuación de su madre. Entiendo que ella tuvo una vocación por las artes plásticas. ¿En qué momento se convierte en el brazo derecho e izquierdo de tu padre en la investigación periodística, en la organización de su dato? Sí, ella en su juventud fue profesora, estudió Bellas Artes, era pintora y luego fue profesora de dibujo en Argentina cuando nosotros éramos niñas. Y es a partir del exilio, cuando nos vamos a México en el 76 exiliado, que mi mamá se involucra en apoyar a mi papá recogiendo material, informaciones para escribir sus artículos. Ya nosotras estábamos más grandes y ya no tenía que atender tanto la casa, entonces se volcó como prácticamente la principal colaboradora de mi papá. Ya para entonces, estamos hablando de, dice Gabriel, año 76, cuando emigran y se exilian en México, pues ya Gregorio Seltzer ha escrito muchos libros, entre ellos estos que tuvieron tanta incidencia en la historia y en la formación de varias generaciones de nicaragüenses. ¿Se puede hablar, Irene, de un método Seltzer? ¿Cómo trabajaba tu papá? Yo cuando lo conocí por primera vez en el 79-80, a mí me impactó en conocer y entender cómo había escrito Sandino General de Hombres Libres. Él me contó que estaba escribiendo un libro sobre Guatemala, sobre el derrocamiento de Arbenz y por ahí encontró pistas que le llevaron a investigar la historia de Nicaragua de inicios del siglo XX. En efecto, él siempre contaba que cuando le dicen cómo escribe en 1955 el libro Sandino General de Hombres Libres, él en efecto estaba investigando el golpe contra Arbenz en el 54 en Guatemala y en un periódico argentino, él siempre había vivido en Buenos Aires, en el periódico La Nación, encuentra un reportaje y una foto de Sandino donde decían el general campesino que había expulsado de Nicaragua la marinería yanqui. Él ya tenía algunos años como periodista, no había estudiado porque lo habían, su primer exilio de un año en Uruguay porque defendía como estudiante, se manifestaba contra el eje nazi-fascista y en Argentina pues apoyaban a los nazis. Entonces lo exilian a Montevideo, Uruguay. Ahí conoce al quien fuera el primer diputado socialista de América Latina, Alfredo Palacios, que fue realmente su padrino, su mentor, y a partir de ahí él consigue un trabajo en el diario La Prensa, en el diario Conservador La Prensa, en Buenos Aires, en donde nunca le permitieron escribir de política, pero él siempre mantuvo un gran agradecimiento. Obras públicas y municipalidad, digamos, pero el director Gain Zapal siempre, mi padre siempre estuvo muy agradecido con él porque aunque en las ideas políticas no coincidían, él terminaba de cubrir los accidentes de la ciudad y se quedaba trabajando en el periódico y ahí empezó a construir su obra histórica como periodista, investigador histórico. Ahí descubre, encuentra en un recorte la foto y una breve nota de Sandino, se apasiona con Sandino y publica en el 55 el primer tomo Sandino General de Hombres Líderes. Pero les preguntaba por el método. En estos tiempos cualquier joven, investigador, historiador en Ciernes, aunque evidentemente va a buscar siempre los documentos y los archivos originales, pues busca en Google y todo está relativamente más fácil. En esos tiempos tu padre hacía recortes de periódicos, los acumulaba y poco a poco iba armando el rompecabezas de lo que iban a ser esos libros. Él tenía la mesa donde comíamos, la mesa del comedor era también su mesa de trabajo porque aunque él tenía parte, le poníamos un escritorio, un estudio, él siempre quería estar en el centro de la casa donde pasaba todo, ¿no? Entonces no le gustaba estar aislado en la oficina, solo y venía con todo el montón de periódicos. Las sillas, por ejemplo, todas estaban llenas de periódicos, al punto que nosotros nos acostumbramos hasta el día de hoy, nos sentamos en el borde, ahora porque me dijeron aquí... Había libros y papeles y periódicos de tránsito. Entonces él llegaba en los periódicos, compraba todos los periódicos y con una Gillette, ¿no? Una vez, incluso para un cumpleaños le regalamos con una funda de plata, un cúter para que lo fuera, no. Entonces él siempre envolvía en un papelito la hojita de afeitar, lo cortaba con un lapicero, con una pluma, escribía la fecha, lo iba guardando el folder y eso es lo que a la vuelta de los años se convierte en dos y medio millones de documentos de la hemeroteca y mi mamá ya en México a partir del 76, nosotros ya independientes, ya liberada, digamos, de sus obligaciones en la casa, quiso dejar la pintura, fue por motus propio y entonces mi mamá empezó a acomodarlos, siempre los iban guardando en folders, digamos, pero ya sistematizó ese método por temas y es un archivo único en América Latina, único en el mundo en términos de la historia documentada día por día, país por país de América Latina, por lo menos de 1940 hasta 1990, que el 91 que él fallece en México. ¿Cómo logra tu papá y tu mamá sacar de Argentina la primera parte de ese archivo? Porque él empieza en los años finales de los 40, ¿no? Es en un barco, fue finalmente nuestra hermana Claudia. Él sale de Argentina después del golpe militar. El golpe es en marzo del 76, él sale en abril rumbo a Panamá y de Panamá lo invitan, él ya tenía una obra, 20 años, 20 libros, era un libro por año mínimo lo que él producía, ya era conocido, la UNAM, la Universidad de México, lo invita como profesor, se va en julio del 76, llega a México, mi madre entonces viaja de Buenos Aires, Gabriela y yo no queríamos irnos de Buenos Aires, pero la casa estaba, el departamento estaba amenazado por la triple A, las condiciones eran imposibles, las universidades se habían cerrado y llegamos en diciembre del 76 a México, mi hermana mayor Claudia se queda en Buenos Aires, iría a México hasta el 82 y justamente en ese año cuando estaba de canciller Jorge Castañeda en México, mi padre tenía una biblioteca de 14 mil libros más todos esos archivos y él ofrece a México a cambio de salvar los libros que iban a ser quemados, el departamento estaba solo, ya era imposible evitarlo, el canciller Castañeda manda, envía un barco diplomático, salen los libros por la aduana, estuvieron retenidos más de un mes, los militares no querían dejarlo salir, les querían prender fuego obviamente y está en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, está ahí la biblioteca Gregorio Seltzer, 14 mil volúmenes y todos los archivos, los recortes de periódicos y las revistas se quedaron ya con ellos. La segunda biblioteca mi padre vive 14 años en México como periodista y como catedrático de la UNAM, él siempre dijo que fueron los años más productivos de su vida, la segunda biblioteca de casi 9 mil libros queda luego, ya la adquiere la Cancillería de México tras la muerte de mi padre y después de 14 años de que Marta acomoda, termina de acomodar en folders, clasifica esos dos millones y medio de documentos, buscamos durante dos años quién quería adquirir ese patrimonio, no tenía sentido dejarlos en la casa para que nadie más lo usara y al final la Universidad de la Ciudad de México fue la única visionaria de decir, adquirimos nosotros esa hemeroteca que es un centro activo, está todo digitalizado, está en internet el acceso universal y masivo. Esta no es la UNAM, es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM son las siglas. Es decir, lo que empezó siendo un mundo de papel, de recorte, en este momento está digitalizado y está el acceso de cualquier persona en México y fuera de México también. Exacto, están llegando investigadores de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, porque es un centro activo, hay estudiantes, hay también, siguen acomodando recortes, lo que falta en las 100 mil cuartillas de mi padre, alumnos que hacen su servicio social ahí, hay alumnos que están haciendo las tesis, ahí sus tesis de licenciatura, de maestría y hay ya ese archivo, como bien decías, dio nacimiento al Camena, la misma gente del archivo creo al Camena, el centro académico de la memoria de nuestra América, que ya es un diplomado, que ya tiene cinco años y cada cuatro meses se hace una selección, hay un cupo hasta de 60 alumnos, dura un cuatrimestre, con los mejores profesores de América Latina, es un curso, un diplomado sobre América Latina. Para tu madre, hacer ese archivo fue parte de continuar el legado de Gregorio, ¿cuánto tiempo invirtió ella en eso? 14 años. Después que mi papá falleció, ella dijo, tengo que digital, primero lo que dijo es, estos artículos que le escribió que estaban en papel se van a perder, entonces hay que digitalizarlos, los voy a pasar a computadora, ella no sabía escribir en computadora ni en máquina de escribir tampoco, y mi sobrina Bárbara, la hija menor de Irene, con ocho años le empezó a enseñar a usar la computadora, le regalaron una computadora y ella pasaba hasta la noche tarde copiando los artículos, como eran más de 100 mil cortillas, vio que era muy difícil, preguntando, le dijeron que los estudiantes de la universidad podían hacer el servicio social yendo a la casa y levantando el texto de todos esos artículos y así se hizo. Ya hasta que por fin en el año 2007, 2006 terminó, ella cumplió la misión de rescatar, digamos la misión que ella misma había elegido tomar o asumir, decidió ya venir a Nicaragua para también no quedar en México. Cosola, sintió que ya no tenía más nada que hacer. Y que ya había cumplido, ¿no? Y la dirección del archivo es? www.camena.com Está... Camena.com, pero se conoce también como archivo. Como Gregorio y Marta Seltzer, esto es alguna de las cosas que está produciendo el Camena. Ok, vamos a ir a una pausa y regresamos con algunos de los productos de este centro que también son ya las obras póstumas de Gregorio Seltzer y también con la historia de, al menos su libro más conocido y más incidente en la historia de Nicaragua, Sandino General de Hombres Libres. En este archivo empiezan a producirse nuevos libros que nacen, digamos, de la recopilación, del procesamiento de algunas obras que tu papá había iniciado y no había concluido. ¿Cómo es la historia de estos cuatro volúmenes de la cronología de las inversiones, perdón, de las intervenciones extranjeras en América Latina? Bueno, rápidamente, desde los años 50, durante 30 años, nuestro padre todos los días sacaba de los periódicos. Bueno, hay que aclarar rápidamente, no solo su formación fue la base de periódicos, ¿no? Era un lector avidísimo de información, uno de los hombres más cultos desde los 9 años, desde niño, a los 9 años se sabía de memoria un diccionario, tuvo una infancia muy difícil en un orfanato, desde bebé hasta los 15 años y su pasión desde niño fue leer. Entonces, no solo fue su base la información periodística. Entonces, todos los días sacaba, eso sí, de los periódicos, las noticias relacionadas con cualquier acto de intervención extranjera en América Latina, una declaración de un embajador en lo diplomático, en lo cultural, económico, político, militar, por supuesto, y entonces ese fichero en fichas blancas muy simples, que él llenaba todos los días a máquina o le engrapaba un recorte de lo que veía, al final se convirtieron en cuatro tomos que él deja póstumos, el último de ellos sin concluir en los últimos meses, sería 1776-1991, día por día, país por país, acto por acto, intervencionista, en cualquier país de América Latina, y estos dos siglos de información, la universidad, primero lo hizo la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UNAM, pero en concluso solo dos tomos, y hace unos años la UACM lo que hace es, vuelve a revisar los tomos y completa la producción con portada de Osvaldo Guayasamín, el pintor ecuatoriano que era amigo personal de ellos. Y eso está ahora también en un disco. Exactamente, son cuatro tomos de 2.500 cuartillas en total, y la universidad, para ayudar a los estudiantes, lo que hizo es, además de los cuatro tomos, hay un quinto tomo muy breve, que es el código de la cronología, con un CD que incluye los cuatro tomos, esto a un precio absolutamente accesible, esto vale 5 dólares en México, y viene la información de los cuatro tomos aquí compendiada, de todas las, esto mi padre obviamente es póstumo, pero mi mamá era una, una de las grandes preocupaciones de mi madre era que esto se pudiera concretar, y luego hay otros cuatro tomos, bueno el Celedón, de Celedón, eso lo publicó, se publicó en Nicaragua hace unos años. Yo recuerdo que él hablaba de ese texto en los años 80, que estaba trabajando en eso, y finalmente se publicó. Ahora don Gregorio, además de tener ese método de capturar, procesar, filtrar información cotidiana, era un cazador de documentos, es decir, era una persona que hurgaba en las bibliotecas, hurgaba en los fondos públicos, documentos que le permitían en algunos casos pues corroborar hipótesis que tenía, contraponerlas a otras, ¿recuerdan ustedes algunas de sus obsesiones en relación al tipo de elementos de las investigaciones que realizaba, de las cosas que más le apasionaban? Yo recuerdo algo que él contaba siempre maravillado, que es que después que salió la primera edición de Sandino General de Hombres Libres, en el año 55 a él le empiezan a llegar hasta Buenos Aires, desde Nicaragua, artículos a través de gente o historia, documentos de Sandino por distintas vías, o sea, de gente que había visto el libro y le empezaron a mandar, y eso da pie a que él pueda publicar unos años después el pequeño ejército loco, empezó a recibir tanto material, además de que él también iba, investigaba, entraba a la biblioteca en Buenos Aires, la Biblioteca del Congreso, y buscaba... En Washington... De periódicos de Centroamérica, pero además mucha gente, incluso anónimos, cooperaron con él para hacer... La edición original que se publica de Sandino General de Hombres Libres, bueno, da lugar a ese otro libro que dice Gabriela, pero luego hay un Sandino General de Hombres Libres definitivo, que aquí se publicó en Nicaragua en dos tomos. Entonces, esta edición que acabas de mostrar acá, esta es una edición que se acaba de publicar en Argentina. Ediciones Continente y Peña Lilo, el año pasado nos solicitaron poderlo, lo conocían a mi padre, poder... es la primera vez desde el 55 que se publicó ahora en abril en Buenos Aires, otra vez el Sandino, la intención de Editorial Continente es reeditar la obra de Gregorio Seltzer en Argentina, hay intenciones de la Universidad de Lanús también, y en México, la Universidad de Lanús, el Camena tiene el problema, son, bueno, los recursos, pero la intención es seguir publicando la obra y también que siga siendo un centro activo, hay recopilación de archivos, hay archivos de las guerras en Centroamérica, están los archivos de... La historia de Irán contra Kate, por ejemplo, está completa y día por día con artículos de diferentes periódicos, distintas agencias de noticias, declaraciones de funcionarios, completísimo. Y hay también otros tres o cuatro tomos póstumos, inéditos, sobre Honduras, sobre los militares progresistas de América Latina, vamos a ver... O sea que este es un archivo... Vivo. 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 Que está generando nuevos productos, que está generando nuevas interpretaciones, donde están concurriendo estudiantes, académicos, profesores, investigadores, políticos... Sí, un centro de debates, digamos de las fuerzas progresistas de América Latina, las abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación Hijos de Hijos de Desaparecidos de Argentina, de América Latina, de México, Chomsky ha estado ahí, es un centro como es una universidad, se aprovecha la presencia de visitantes al centro para que den conferencias, realmente es impresionante lo que estamos haciendo. Tu madre tuvo la oportunidad de corroborar eso, que el legado de Gregorio Seltzer y de ella también... Ah, por supuesto. Estaba no solo en buenas manos, sino también en una siembra que estaba generando pues todos esos frutos. Ah, por supuesto, y estaba totalmente al tanto y yo desde México la mantenía informada, de hecho le acababa de traer esto, llegué en esto esta semana, Gabriela me avisó que llegara el martes, mi madre falleció el jueves y alcancé a traerle el sandino que acababa de salir en Buenos Aires y siempre yo la mantenía informada en persona o por teléfono de toda la producción de los archivos y estaba absolutamente al tanto hasta el último día de su vida de de todo. Estuvo lúcida hasta el último día de su vida, impecable su memoria, lo cual eso fue una gran bendición para ella que siempre le importó mucho tener el control de la obra de Gregorio de manera absolutamente minuciosa y estaba muy contenta. De hecho, en la Feria del Libro de Guadalajara, en diciembre último, me tocó presentar los cinco tomos de la cronología, le pedí al doctor Sergio Ramírez si nos podía acompañar, él estuvo en la mesa en la FIL de Guadalajara, le acababan de dar a él el premio Carlos Fuentes de Literatura y nuestra madre también estuvo muy contenta de que Sergio Ramírez pudiera estar ahí y Sergio dijo algo muy hermoso que fue que él estaba convencido que sin la obra de Gregorio Seltzer y sin el libro de Sandino, él no hubiera sido nunca tan sandinista como llegó a ser. Eso fue muy muy hermoso. Me imagino que muchas personas que nos están viendo en sus hogares, sobre todo gente quizás mayor de 50 años que fueron estudiantes universitarios en los años finales de los 50, 60, 70, habrán leído por folletos, por reproducciones mimeográficas de manera clandestina cómo circulaba el Sandino General de Hombres Libres y el pequeño ejército loco en Nicaragua, porque aquí no existía, es decir, estos eran libros que en Nicaragua estaban perseguidos. Sí, yo de hecho ahora que mencionabas de los libros que le llegaban, nuestro padre murió a los 69 años, lamentablemente muy joven, de un cáncer, pero solo dos veces en la vida lo vi llorar. Una vez en el 73 en Buenos Aires, cuando el golpe contra Salvador Allende, que yo llegaba de la calle y él estaba muy conmovido y dijo, mataron a Allende. Él lo quería mucho, él apostó siempre como socialista a la vía pacífica al socialismo, él da un gran salto, de hecho, en su propia formación como pacifista al apoyar a la revolución nicaragüense, que había sido por la vía armada, aunque él siempre apoyó también a la revolución cubana. Esa fue una vez con Allende. Y la segunda, cuando le llega años antes, por correo al departamento, en Buenos Aires, le llega un paquete de color café, con un hilo así atado, y era un sandino que le llegaba de Nicaragua, copiado, copiado, mimeografiado, y había partes de hojas que estaban quemadas porque se había mimeografiado con luz de vela. Esa fue la segunda vez que yo lo vi llorar. Y para terminar, pues, solo quería también compartir con ustedes y recordar que don Gregorio Seltzer fue quien escribió el prólogo original de Estirpe Sangrienta, el libro de mi padre a finales de los años 50, sobre el cual, bueno, esa es otra historia. Después le escribió otro prólogo Pidiéndole perdón. No, perdón, no. ¿Cómo escribió ese prólogo? ¿Por qué era un prólogo tan severo en ese momento? Y haciendo una evaluación y un reconocimiento histórico de la figura de mi padre, pues, como periodista, como patriota de Nicaragua, pero también dice algo muy profundo de Gregorio Seltzer. Y esa humanidad, esa capacidad también de verse en el espejo de la historia, de reconocer las cosas y de poder tener esa honestidad e integridad intelectual en todos los aspectos de su vida. Y las cenizas de Gregorio Seltzer, nosotros las esparcimos al mar en Nicaragua, en el mar de Huehuete, el 10 de enero del 2012, la fecha de 2013, mi madre guardó las cenizas siempre en la biblioteca, 14 años en México, luego las tuve yo y un día dije, ya, vamos a llevarlas a Nicaragua, pero fue el 10 de enero, el día que falleció tu padre, y aunque coincidió la fecha, sí tuvimos presente que era también el 10 de enero y que al final eso, pues los dos también lucharon por la libertad de las ideas en primer lugar. ¿No se conocieron en persona? No, pero papi siempre... No, pero papi siempre... Pero bueno, tuvieron esa comunidad, esa unión. Y yo recuerdo que él siempre se avergonzaba mucho de haber dicho de cómo él, le habían dicho, creo tu padre, le habían dicho saber que había sido el único prologuista que había criticado al autor y a él le había pesado muchísimo precisamente haber sido él, y él lo atribuía a una cerrazón, él decía siempre a un error de juventud de haber sido, por eso le dio mucho gusto componer ese prólogo. Puede ser Gregorio Celser, gracias Irene, gracias Claudia, los invitamos a buscar la obra de Celser y sobre todo a visitar este archivo y centro de documentación monumental que está en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.